En Barcelona la especialidad en comida peruana tiene un nombre, Kenco. El restaurante Kenco nos presenta al Kenco 2, un lugar que nos transporta los paladares al laberinto excepcional de los sabores de la cocina peruana y la sazón y profesionalidad de su propietario y chef, Oscar Salazar Carpio, especializado gracias a sus estudios en Perú, Mónaco y Barcelona. El viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. El Kenco, ahora con su restaurante El Kenco 2, se ha ganado un lugar privilegiado en la elección de cientos de comensales europeos y latinoamericanos que degustan aquí su delicioso ceviche, sus exquisitos platos a base de pescado y mariscos, y toda la variedad de la rica gastronomía peruana. Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Cuando yo era pequeñito, mi pata me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Causa, tamales, arroz chaufa, tacu-tacu, seco de cordero, entre una gran variedad de platos, tienen en Kenco Restaurante, sin duda, un sabor y una presentación de primer nivel para los paladares más exigentes. Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real El local presenta un ambiente tranquilo, familiar, que acoge al cliente como si estuviera en casa, con un servicio y una atención propia de los mejores restaurantes de Europa. Ya saben, si buscan la mejor gastronomía peruana en Barcelona, no duden en visitar el restaurante Kenco II, especialidad en comida peruana, calle 2 de mayo 250. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud a tesora, todo un mundo de esplendor